ARSA, la Agencia de Regulación Sanitaria, en su compromiso de velar por la salud y la seguridad alimentaria de los veraneantes y también de los locales aquí de la Ceiba, previo a Semana Santa, estamos con lo que son inspecciones previas, con el propósito de verificar que los productos y los alimentos sean seguros para el consumo de la población. En ese sentido, pues empezamos a llegar aquí por la Ceiba, en varios lugares de la Ceiba, en los mercados, en el lado del centro. El día de hoy también empezaron con el mercado San José, el día de ayer con el mercado San Isidro, donde estamos constatando cómo están estos establecimientos. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, el día de ayer, pues, encontramos todo un poco, ¿verdad?, desde establecimientos que cumplen muy bien hasta establecimientos que de verdad le hacen faltas muchas deficiencias en el tema de la higiene y de la sanitización, ¿verdad? De hecho, pues, se tuvo que cerrar un negocio ayer porque no contaban con buenas condiciones en el tema de higiene.